Queridos amigos viajeros con Emilio Scott of World Tours, en agosto nuevamente África, África Negra, el África del Este, Kenia, ese país increíble de los guerreros masáis, mujeres y hombres orgullosos con sus adornos, con sus orejas largas, el Kilimanjaro, la montaña mágica, la más hermosa de África, los elefantes en la heladera tomando agua, esos hoteles impresionantes donde vamos a estar sobre pilotos viendo los elefantes y los leones viniendo a tomar agua casi dentro del hotel, África Negra, los tambores, el mar Índico, navegar en un dao comiendo langosta justo frente a las playas de Mombasa, y después que terminamos el tour de motos, la isla de Zanzibar, vamos a estar en un hotel sobre el agua, un viaje impresionante, romántico, los boabats, los africanos, los niños saludando con las manitos, Emilio Scott of World Tours, los espero, agosto.